Por los que seguimos cuando parecía perdido, por eso escribo, vimos como llegasteis, como habéis salido Si no vigilo la lío es contra mío conmigo, por eso digo, la suerte es habernos conocido Si me fumo el primero probablemente no me mueva, si me fumo el segundo fijo que cae toda la hueva No salgo de la cueva pero subo el nivel, yo espero a que todo se arregle solo Y esa es mi cárcel, todo suena excusa, me escondo tras la capucha Que va loco, solo rapeo en el estudio y en la ducha, tú no vas a notarlo, lo juro por mucho que me duela Jueves roto, locos, buscamos la que más pega, yo ya sé que lo sabías, que lo notarías Que luego me vendrías con las mismas tonterías, te juro que me aparté porque asusta cuando aprieta Y prefiero escuchar scrunch a tu mierda de maqueta, apúntate esta, me llenas y te representan Te salí, ahora fumo cuando la gente se acuesta, es lo que mi cabeza infecta y lo que vicia mi ambiente Te tratas de buscar y al final lo tienes enfrente, de fiesta háblale de cerca porque ni de coña enfoca Pasamos la adolescencia entre graffiti, piedra y roca, en la comisaría de sol se han chivado de ti Muchos sumaron porque papá pagó su interrail, rechazo el modelo a seguir Ya todo está inventado y yo estoy salvado, mientras ella siga a mi lado Y aunque no puedo evitar que el tiempo se me escurra, los problemas se hacen muy pequeños cuando queda surra Yo estoy tísico, tengo el costillar de un nigeriano y si parezco insano es porque me mata lo que amo Tu madre tenía razón, yo la presión del visitante, 1-9-8-4, ¿quién vigila al vigilante? A las 7 de la mañana, como recién levantados, viernes esquizo, gafas de sol esquivando ciudadanos Viajamos por España matándonos en cada festival, pero sobrevivimos De Montaguza el Tecnoflash, escribo para minorías dentro de una minoría No sabría decirte, tengo humo en la memoria, pude elegir o me mataba o me moría Todavía no lo sabe, pero creo que me odia, esto es para siempre como rayadas con fresa La calle llena de chivatos y el metro de piezas, estamos tristes porque el tiempo no perdona Y también rezando por si el plan B no funciona, por lo que veo os vendéis por poco como Spitz Y a mí no es que me importe mucho la verdad, siempre la piden los que no tendrían piedad Estamos escondidos en lo más oscuro de Madrid ¡Suscríbete al canal!